Sentir Sentir y solo sentir, sentir aunque duela, sentir la lluvia y el viento, la soledad que esperan. Sentir la lluvia y el viento, la soledad que esperan. Sentir la calma y el fuego, la sed que arde y deja huellas. Sentir tu piel en mi piel y la luz lejana de mil estrellas. Sentir tu piel en mi piel y la luz lejana de mil estrellas. Sentir cada segundo y minuto, cada respiro que vuela. Sentir la humedad de la tierra y la niebla que desvela. La humedad de la tierra y la niebla que desvela. Sentir tu piel en mi piel y la luz lejana. Sentir tu piel en mi piel, la lluvia y la luz lejana. Sentir el alba en tu cuerpo, el sol rodando en tus yemas Sentir tu boca en mi boca y los labios que se aprietan Sentir tu boca en mi boca y los labios que se aprietan Sentir y solo sentir que la vida ya nos deja Amar y amar hasta morir sembrando primaveras Amar y amar hasta morir sembrando primaveras Sentir cada segundo y minuto, cada respiro que vuela La humedad de la tierra y la niebla que desvela La humedad de la tierra y la niebla que desvela